Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio al último panel de estas Jornadas Internacionales de Filosofía y Ciencia Política. Y en esta oportunidad el panel se titula Política Criminal, Criminalidad del Poder y Derechos Humanos. Está a cargo de tres expositores. En primer lugar le voy a dar la palabra al doctor Diego Sisman, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la UBA, director de NUMUS, Instituto de Estudios sobre Delitos Económicos y de Cuello Blanco. ¿Qué tal? Tomo la palabra entonces. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder estar y conocer un poquito del espacio y el tipo de actividades que han planteado, como es el día de hoy. La idea nuestra, agradezco también a Gabriel Bombini también por la invitación directa más vinculada con el mundo de lo penal y lo criminológico, que es un poco el mundo en el que me desarrollo, me he movido en los últimos tiempos. La idea era hablar un poquito también, en el caso con Alberto Barbuto, que integra también el NUMUS, Instituto de Delitos Económicos o Derecho Penal Económico y el Estudio de Delitos de Cuello Blanco. La idea era, tomando un poco adecuación por el tono de la propuesta de la jornada de día de hoy en particular, era hablar de delitos corporativos, de responsabilidad y de derechos humanos. Y en este sentido me parecía interesante hacer algunas reflexiones un poquito más generales. Alberto, por lo que hemos coordinado antes, se iba a centrar un tanto más en la sanción legislativa, es decir, en el derecho positivo vigente, para ver las posibilidades de la normativa actual en la Argentina en la materia y, por supuesto, posibilidades de seguir en esta senda a través de modificaciones de política criminal en el futuro. En esta área de cosas, que hay naturalmente muchas cuestiones para trabajar y tratar, y yo me he interesado por algunas de ellas, desde las disciplinas que les comento, tanto desde el derecho penal, estrictamente hablando, como de la criminología o los estudios de sociología del castigo, más empíricos, más centrados en el ser que en el deber ser, lo que podríamos decir es que, de alguna manera, en los últimos años se dieron cruces, no necesariamente cruces significa que se abunaron en común, pero se dieron cruces de dos líneas que nos presentan un panorama interesante para desarrollar este tema del día de hoy, el tema de los derechos humanos y la responsabilidad corporativa, corporativa penal, que tienen que ver con dos movimientos que, podríamos decir, nacen en espacios diferentes, geográficamente, en lugares diferentes y en momentos diferentes. Uno es el debate más bien jurídico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un debate, digamos, que tiene una historia de siglos, que puede, que si bien se pronuncia desde el siglo XIX, es decir, se vuelve más importante en el siglo XIX, a partir de dos miradas bastante contrapuestas, una que considera que es posible responsabilizar penalmente a una persona jurídica, una corporación en términos más anglos, y otra que considera que no. La mirada positiva, hasta allí, podríamos decir, era más propia del mundo anglo, de Inglaterra y de Estados Unidos, que habían tenido a fines del siglo XIX ya algunos precedentes muy limitados, pero que en todo caso habilitaban a enjuiciar penalmente a una persona jurídica por algunos hechos que cometieran. La mirada más crítica en este sentido provenía de países más bien vinculados con nuestra tradición jurídica penal, como Italia, Alemania, España. La verdad es que esta primera contraposición que yo sitúo en el siglo XIX, ya desarrollándose, o ya con cien siglos de desarrollo, mejor dicho, del derecho penal moderno, si queremos un poquito más, si queremos tomar la obra de becaría, como la obra emblemática que inicia el derecho penal moderno en 1764, era un debate moderno, porque en realidad en Europa la responsabilidad de las corporaciones era algo que venía discutiéndose, pero aplicándose desde el 1300, en particular porque el dius comune, lo que diríamos el derecho inquisitivo medieval, estaba acostumbrado a sancionar, por ejemplo, o intentar sancionar universidades, como fue el caso de las universidades italianas, o algunas ciudades-estados, por determinados comportamientos. En todo caso, esto meramente como anécdota histórica, vuelve a hacerse presente la disputa en el siglo XIX, se extiende a lo largo del siglo XX, sin demasiadas modificaciones a la hora de inclinar la balanza en uno u otro lado, a pesar de que también podemos repasar normativa argentina, como especialmente las leyes aduaneras, el actual código aduanero preveía desde su sanción a principios de los 80, y lo preveía actualmente, disposiciones claras en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, también la ley penal cambiaria, también la ley de defensa de la competencia, en términos más o menos discutibles podríamos ver otras leyes, pero en todo caso, esa posición no había variado demasiado hasta pasado el año 2000, podríamos decir, de la Argentina, cuando vamos a encontrar modificaciones legislativas mucho más claramente orientadas, por lo menos desde lo legislativo, y esto no necesariamente predica la aceptación por parte de los jueces ni la constitucionalidad de lo legislativo, pero en todo caso, modificaciones legislativas mucho más encaminadas a dar una luz verde a la responsabilidad corporativa, a la responsabilidad penal, en relación a ciertos delitos. Y estoy pensando, por ejemplo, en reformas en materia de lavado de dinero, lavado de activos, reformas posteriores en materia de ley aduanera, y reformas más recientes en materia de ley penal tributaria, y también de la ley que sanciona el soborno transnacional. Un tema que se acerca un poco más a lo que va a hablar Alberto ahora. En todo caso, como yo decía, más allá de la situación argentina, parecería que lo que históricamente se entrecruzan acá son dos líneas distintas, que serían las siguientes. Por un lado, la línea que desarrolló un poco más de discusión en favor de la responsabilización corporativa de los entes colectivos desde una perspectiva penal que va a tener más fuerza en el mundo anglo, como mencionamos, y especialmente mucho más fuerza desde los años 90 en los Estados Unidos, a partir de la sanción de una reforma federal muy importante que habilita, digamos, de manera muy significativa la responsabilidad penal de las personas jurídicas por todo el diseño legal que plantea esa reforma, la reforma de determinación de las penas a nivel federal, que rige desde el año 1987, y que incorpora el tema de personas jurídicas en el año 91. Luego va a tener varias modificaciones hasta ahora, y mucha influencia en otras partes del mundo. Y por el otro lado, para acercarnos al tema que queríamos mencionar, aparece una línea distinta, que es la línea más vinculada a derechos humanos, con toda la reflexión propia de los derechos humanos después de la posguerra mundial, claramente, pero especialmente la línea que plantea también la responsabilidad, ya no lo corporativo, sino lo individual, desde lo penal, en un sentido podríamos decir opuesto, y es la responsabilidad individual por las graves violaciones de derechos humanos. Y que en Argentina conocemos muy tempranamente, a partir de la experiencia democrática de los años 80, pero que recién, a partir de otras experiencias nacionales, como el caso de Sudáfrica en los 90, y algunos otros, va a popularizarse de la mano del concepto justicia transicional. Y lo marco especialmente porque sé que una de las primeras ponencias del día de hoy trataba justamente de la temática justicia transicional. En este marco general de justicia transicional, algunos prefieren no utilizar estos conceptos especialmente para el caso argentino, que es previo, y que desarrolla una línea muy distinta que la más popularizada de Sudáfrica, sin duda. En todo caso, entendido en sentido amplio, aparece acá la posibilidad de la responsabilidad individual por los crímenes del pasado. Algo que también era básicamente inexistente en la tradición jurídico-penal internacional. Estamos hablando de mucho, de los años 80, y estamos hablando de mucho antes de la constitución de la Corte Penal Internacional en 1998, y la discusión y puesta en vigencia del principio de justicia universal. Entonces, muy básicamente lo que uno podría pensar es que estas dos líneas que provienen de lugares diferentes, de tiempos diferentes, de instancias diferentes, se entrecruzan en los últimos años, permitiendo actualmente una interrogación enteramente distinta sobre las posibilidades de responsabilidad en materia de derechos humanos, o importantes violaciones de derechos humanos, por parte de entidades corporativas. Toda esta mirada, que es una mirada, digamos, muy poco explorada a lo largo del tiempo, muy poco explorada, tal vez con algunos pocos antecedentes en la justicia penal alemana, pensando en las empresas que se habían comprometido de manera directa en los enjuiciamientos vinculados con empresas, que se habían comprometido de manera directa en la maquinaria nazi, en el caso de la proveedora del tristemente famoso gas especialmente ideado para las cámaras de gas, y muchas otras expresiones de empresas alemanas que habían contribuido de una u otra forma con esta maquinaria exterminio nazi, pero que surgen muy limitadas, digamos, como casos muy emblemáticos, muy singulares, muy particulares, pero que en los últimos años comienzan a tener un desarrollo, por lo menos un planteo de posibilidad de desarrollo mucho más amplio, mucho más generalizado. Para ir finalizando, también en los últimos tiempos vemos esto en materia de los años 90, este tipo de exigencias en materia de corrupción, que es una agenda que se vuelve muy fuerte en los años 90 y que necesariamente está vinculada con los delitos de los poderosos en algún sentido, pero que también puede ser identificada con agendas que poco tienen que ver con el mundo de los delitos de los poderosos. Y en todo caso, en términos recientes, me parece que aparece muy fuerte con un tema que a mí me interesa, pero que he explorado poco, que tiene que ver con el ámbito del derecho, los delitos ecológicos, y su contraparte en lo que sería más bien el ámbito de la criminología de la mano de la Green Criminology o la criminología verde. Una, digamos, preocupación constante por identificar ciertos daños que en el pasado no eran identificados como tales, como materia susceptible de discusión penal, y a su vez una preocupación muy fuerte por responsabilizar a entes colectivos por los daños causados, muchos de los cuales claramente pueden identificarse como violaciones de derechos humanos. Este era un poco el recorrido general que quería hacer en esta presentación, por eso me permití hablar con Alberto y plantearlo un poco de entrada para después centrarnos tal vez un poco más en Argentina y en la situación de Argentina, y en todo caso, si hay tiempo para preguntas y respuestas, terminar de perfilar discusiones o ideas en particular en ese último momento. Así que les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias Diego. Sí, el espacio de preguntas se va a abrir una vez que terminen de exponer los tres, así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Alberto Barbuto, integrante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Bueno, antes que nada, aunque suena reiterado, quiero agradecer mucho a los organizadores y también a Diego Sisman por su generosidad y extenderme esta invitación, esta pequeña apertura que para mí es muy importante. Como bien dijo Felicitas, yo integro la PROCELAC, la Procuraduría de Criminalidad Económica del Ministerio Público Fiscal. La verdad es que mi actividad laboral es una parte muy significativa de mi día a día, y quien habla obviamente no puede escindirse de esa condición, pero me gustaría señalar, que quede claro que lo que voy a señalar ahora no expresa ningún posicionamiento institucional de la PROCELAC, que es una cuestión que yo expongo a título personal. Más que a título personal también, en el contexto de la actividad académica que Diego me invitó a integrar con el instituto que él dirige en la Universidad de Palermo, en LUMUS, enfocado en Criminalidad Económica y Delitos de Cuello Blanco, y donde también estoy en la etapa final de mi doctorado en Derecho, que justamente está enfocado, como una continuación de mis estudios de maestría, en la responsabilidad de las empresas por graves violaciones a los derechos humanos. Así que, en ese contexto, estoy súper agradecido. Bueno, retomando un poco lo que decía Diego, me parece que una de las discusiones para tener muy en cuenta a nivel local, y retomando esta idea del enfoque en el deber ser y en el ser, es cómo hay dos cuestiones que chocan tremendamente a poco que empecemos a considerar la responsabilidad de las empresas. Cuando uno empieza a ver el fenómeno de la transnacionalización de las empresas y cómo las empresas empiezan a, de algún modo, empezar a discutir en términos paritarios con los estados nacionales surgidos, digamos, desde el siglo XIX en adelante, uno empieza a preguntarse sobre cuáles son los mecanismos de control que efectivamente el Estado instaura para poder abordar el despliegue operativo de las empresas en los contextos socioeconómicos donde se desenvuelven. Particularmente en aquellas comunidades, en aquellas sociedades que son ávidas de transferencia directa de recursos y de divisas genuinas, donde la disputa por un dólar, en la región también se discute en términos de exigencias y de robustez legal. O sea, aquel que probablemente tenga una robustez legal más pretenciosa tendrá una condición de competencia inferior para recibir esa divisa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tuve la oportunidad de empezar a desarrollar alguna investigación académica en torno a esta cuestión, enseguida empezaba a surgir una cuestión muy claramente. Uno empieza a analizar, por ejemplo, el caso de Abu Ghraib, uno empieza a analizar la acción de las Autodefensas Unidas de Colombia en el caso Chiquita, empieza a analizar los testeos de drogas en menores que hizo Pfizer en África, y empieza a analizar otros casos de grandes empresas que están por lo menos sometidas a litigios civiles con leyes civiles duras como las que en algún momento permitía una ley estadounidense que se conoce bajo el nombre de ATCA, de poder responsabilizar a esas empresas por lesiones en el extranjero en jurisdicción estadounidense. Y uno lo que advierte rápidamente es que las empresas tienen un poder de expansión y una importancia social también, una importancia en la configuración social que no parece ir de la mano de los controles y de los mecanismos de orden público vinculados con ellos. Yo por eso quería sencillamente mostrar una imagen que me parecía pertinente, que es un poco contra lo que la responsabilidad penal de la persona jurídica lucha. La responsabilidad de la persona jurídica desde el siglo XIII, edad media, la edad que quieran, en adelante, a mi modo de ver, lucha contra esta imagen, esta imagen que es una excusa para exponer los cimientos sobre los que la teoría del delito se ha parado siempre. La teoría del delito es aquella teoría, aquella rama teórica del derecho penal que procura brindar herramientas de corte científico para adoptar decisiones en casos. Y cuando nosotros estamos pensando como penalistas, en mi caso, que me formé en derecho penal, el doctor Sisman, ni hablar, la imagen paradigmática, el cimiento sobre el que se fundan las ideas del derecho penal nuclear es esta imagen de Cain y Abel, ¿no? Es un Cain pegándole un mazazo en la cabeza a una persona que es próxima, y al mismo tiempo esto lo que genera es empezar a poner algunos acentos, algunos signos, en lo que merecería la atención penal. La primera, esta idea de que accionar y producir un daño mediante una acción es más grave que hacerlo por la omisión. Después que el contacto y la proximidad física parecen ser algo más grave en términos de reproche que hacerlo sin tener ese contacto. Y después que provocar un daño de manera intencional queriéndolo hacerlo, queriéndolo, deseándolo, si quieren ponerlo en un plano más psicológico, es más grave que hacerlo solo por falta de previsión. Y justamente la responsabilidad de las empresas y de las personas jurídicas van en contra de todas estas ideas. De todas estas ideas. Y agrego una cuarta, ¿no? A esta idea que un poco está tomada de un autor español muy renombrado, que es Silva Sánchez, que es la territorialidad. O sea, Cain y Abel están en un mismo territorio. Están en una misma expansión geográfica y están juntos allí. Muchas veces hay algunas cuestiones, y teniendo en cuenta lo que señalaba el doctor Sisman, de la importancia de los delitos ambientales y en general de la criminología vinculada al derecho del ambiente, donde esta lógica de la territorialidad se rompe también. Entonces, el verdadero desafío en el abordaje de las soluciones de la responsabilidad corporativa van por este lado, van por la ruptura de esta imagen. Eso sencillamente quería mostrar con eso. Y los penalistas, la comunidad jurídica en general, está atada, si quieren, de un modo un poco más inconsciente, a la idea de que cuando pensamos en lo penal, estamos pensando en eso. Y justamente la represión y la aplicación del poder público penal sobre las empresas, está muy alejada de cualquiera de estas imágenes. Bueno, después de esta breve introducción, lo que quiero decir es que todos estos desafíos van encontrando en la teoría y en los desarrollos teóricos algunos principios de solución, algunas grandes críticas, como por ejemplo las que decía el doctor Sisman a este paradigma, por ejemplo lo que fueron los juicios de Nuremberg, lo que fue el atentado a las torres gemelas, en términos de refuerzo del sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de bancos para lavar dinero del narcotráfico a gran escala. Bien, en ese contexto, como decía Sisman, una evolución jurídica que implicó un montón de leyes, donde este tema apareció con más o menos rigor, con más o menos atractivo, pero que en definitiva nunca se tradujo en una práctica, nunca se tradujo en una práctica judicial, institucional, en materia de investigación criminal, y esto fue llevando a que el tema se fuera, ¿cómo decirlo?, tapando con varias frazadas que a la larga fueron invisibilizando su importancia. En el año 2016, lo que empieza a ocurrir es que en el contexto de críticas estructurales al sistema de administración de justicia, también empieza a aparecer esta idea de que hay que, de algún modo, cumplir de un modo más solvente con algunos estándares y algunas exigencias que, por ejemplo, planteaba la OCDE para el sistema argentino. En 2016, el Poder Ejecutivo eleva un proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, muy ambicioso, con un catálogo de delitos muy amplio, con una idea muy robusta de casi tener una situación paritaria de la persona física y la persona jurídica frente a la ley penal, y en 2017 se sancionó una ley, que es la 27.401, muy distinta a la propuesta por el Poder Ejecutivo, muy enderezada a hacer una sanción quirúrgica a la demanda de lo que la OCDE solicitaba. Y en este contexto, lo que sucede es que, obviamente, la sanción de esta ley no va acompañada ni de una infraestructura asociada ni, a mi modo de ver, y lo digo con cuatro o cinco años casi ya de recorrido de esta ley, no va acompañada de un compromiso intersectorial comunitario para que haya una política concreta. O sea, los dos efectos más sostenibles de esta ley hoy por hoy son, por un lado, la generación de un espacio de consultoría en los estudios jurídicos, en materia de lo que son los programas de integridad, que ahora voy a mencionar, ¿Por qué? Porque las empresas que pretendan contratar con el Estado federal necesariamente van a tener que tener un programa de integridad y en ese contexto, en este contexto, los programas de integridad se empiezan a ofrecer desde el sector privado, ¿no? Pero esto no se traduce en investigaciones, no se traduce en casos, no se traduce en una estructura judicial que pueda abordar el fenómeno. Y por otra parte, esta solución, también podríamos ponernos a pensar si está verdaderamente diseñada a la luz de una caracterización, aunque sea básica, del sistema empresario argentino, de lo que los anglos llamarían el business sector, ¿no? O sea, según las estadísticas disponibles, gestión del poder ejecutivo anterior o actual, el 77% de las empresas que integran el núcleo de casi 700.000 que hay en el país son micro, pequeñas o medianas, ninguna superaría en principio, según las estadísticas, la vida más allá de los 5 años, y el escalamiento en tamaño de esas empresas no es prometedor. Y 9 de cada 10 dólares están concentradas en 6.000 y pico de empresas que están en el núcleo agroexportado. Por lo cual, si lo que pretendemos es transpolar alguna solución del derecho anglosajón en materia de responsabilidad empresaria, tenemos que pensar también en cómo hacer esa traducción legal, ¿no? Porque el sistema empresario estadounidense tiene una caracterización muy diferente a la nuestra, donde la administración de una empresa y los dueños del capital de la empresa son personas o entidades claramente diferenciables, y nosotros tenemos básicamente, casi les diría que la italiana, en una escala mucho menor, un sector empresario caracterizado por un management, por una administración de empresas que está totalmente mezclada con quienes son los dueños del capital. Entonces esto hace muy difícil separar verdaderamente algunas cuestiones que al momento de analizar la responsabilidad corporativa en términos penales son muy importantes. De este modo, lo que vemos, lo que se sanciona con la Ley 27.401 es la responsabilidad penal de las personas jurídicas por un catálogo limitado de delitos de corrupción, ¿no? Además, son personas jurídicas eminentemente de carácter privado que pueden tener un capital mixto, pueden tener aporte estatal, pero básicamente estamos hablando de personas jurídicas privadas. En algún país nórdico, en Francia, por ahí alguna entidad estatal es perseguible, pero básicamente estamos hablando del delito de cohecho, del delito de tráfico de influencias, ya sea nacional o transnacional, ¿no? Estamos hablando también de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con la concusión, que es un delito que explica cierto componente extorsivo del funcionario para quedarse con dinero o para acercarlo a las arcas del Estado cuando esto no es debido. Hay ahí una discusión entre exacción ilegal y concusión. Después también se castiga a las personas jurídicas penalmente por el enriquecimiento de funcionarios públicos y empleados, y también un delito más vinculado a lo contable, que tiene que ver, por ejemplo, con grandes experiencias de casos como Siemens u Odebrecht, que tiene que ver con lo que serían los balances y los informes falsos de las compañías, sobre todo apuntando la idea de las dobles contabilidades. Por cierto, y retomando un poco lo que decía Diego en esta idea de soluciones legales que pretenden ver en la responsabilidad penal de las empresas algo autónomo, claramente el texto de la ley nos remite a la necesidad de una conexión con un hecho de una persona física que tiene alguna relación intensa con la persona jurídica. Ya sea formalmente por integrar el vértice de la administración o el vértice de esa persona jurídica o por incluso, esta es una especie de, no digamos novedad, pero sí llama la atención algún intento de refuerzo en las palabras seleccionadas, cualquier persona que hubiese hecho una gestión en favor de la persona jurídica, aunque no tenga una relación formal, pero su gestión haya sido consentida de manera tácita. De este modo, el legislador lo que pretendió hacer es decir, todo aquello que ha generado un beneficio indebido y hay una enorme discusión sobre qué implica beneficio y qué implica provecho en términos de responsabilidad corporativa, bueno, va a quedar atrapado en este contexto. Las sanciones son sanciones que van desde multas bastante severas, van suspensiones de actividades, suspensiones para funcionar, inhabilitaciones para contratar con el Estado o suspensiones de ciertos beneficios, en general se trata de ser creativos, por supuesto que no, ningún esquema de responsabilidad penal de la persona jurídica o de las empresas o implicar penas de prisión porque es una locura sencillamente pensarlo. Entonces, en este contexto lo que nos ocurre es que la verdadera llave de todo este esquema, de toda esta solución viene de la mano de los programas de integridad que también se van a conocer en el ámbito jurídico y en general en cualquier red social o donde ustedes quieran buscarlo como los programas de cumplimiento o compliance. Van a ser distintas acciones institucionales específicas que a las empresas les va a exigir conocer los riesgos de su actividad y diseñar un programa de cumplimiento que trate justamente de abordar de una manera sensata, razonable, de una manera que exponga la fidelidad de la empresa a la vigencia del ordenamiento normativo de cualquier riesgo de hechos de corrupción. Tengamos en cuenta que la 27401 está enderezada a reprimir a las empresas por hechos de corrupción, entonces lo que dice es, bueno, diseñemos programas de integridad que eviten estos riesgos. En términos reales, hoy por hoy el compliance pareciera estar enderezándose hacia una herramienta que lo que procura hacer es evitar riesgos legales y no riesgos de actividades. Para esto podríamos hablar un montón justamente porque la primer gran observación que podríamos hacer en el contexto de nuestra comunidad, de nuestro estado, es que si es necesario habilitar el espacio penal, el espacio penal hay que habilitarlo para un catálogo de delitos que claramente genera mayores niveles de vulnerabilidad en nuestra población. Claramente los delitos de corrupción tienen una tasa estadística pésima a nivel judicial, a nivel de juicios, a nivel de sustanciación de procesos y uno podría pensar que es una muy mala punta de lanza. Uno podría pensar necesito responsabilizar a los entes por hechos de trata laboral, de trata con fines de explotación sexual, por delitos de lavado de dinero, por delitos de los más diversos, hasta del narcotráfico mismo, que tengan que ver con matanzas extrajudiciales. Si estuviéramos en algún país de nuestra región, probablemente nos preocuparía la situación del campesinado a estos efectos. Habría un montón de fenómenos para abordar, ni que hablar lo que señalaba Sisman en torno a los delitos ambientales. Entonces, una primera gran crítica es la punta de lanza fue un catálogo de delitos que tiene la peor tasa estadística de efectividad en investigaciones judiciales. Imagínense que si ya es difícil ir contra las personas físicas en estos delitos, lo que es ir en contra de ellas pensando en la estructura corporativa. Entonces, esto abre enormes desafíos que verdaderamente implicarían repensar un poco el esquema en general de las estructuras judiciales. Al mismo tiempo, los programas de integridad tal como están planteados en nuestra ley, son programas de integridad que tienen algunos elementos mandatorios o sugeridos porque compliance en la ley 27401 no es obligatorio. Cualquier empresa podría decir no asumir haciendo un análisis de costo-beneficio, pero los los condicionamientos mínimos que llevarían algunos beneficios que ahora voy a comentar están vinculados con un conjunto de acciones justamente muy lo digo en términos económicos barato como por ejemplo el código de conducta que una empresa declare un código de conducta respetuoso de la normativa en materia anticorrupción. Y después esto se lleva hacia una escala que obviamente va a depender del tamaño de la empresa de su giro de actividades no es lo mismo una empresa constructora que claramente puede llegar a tener intereses muy legítimos en contratar con el Estado para construir rutas o cualquier tipo de oro una escuela o lo que sea con una empresa que vende lápices y que le interesa proveer de lápices a los ministerios X, Y y Z entonces ahí los programas de compliance van a tener una mirada del riesgo muy diversificada. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? Si una empresa tuviera un programa de integridad sensato no formal es decir no es una mera sanción y ya sino que hay un seguimiento continuo una revaluación de los riesgos una mirada atenta incluso la implementación de un sector de la empresa que esté a cargo de un compliance officer o de un oficial de cumplimiento que sea independiente del director y que verdaderamente tenga la posibilidad de transmitir información de generar instancias de capacitación interna y demás las empresas estarían en una zona de o atenuación de la pena de los delitos en los términos del artículo octavo y noveno o de una exención penal directamente. También se habilita a la persona jurídica a tener acuerdos de colaboración eficaz con los fiscales con el ministerio público los que llevan adelante la acción penal lo que también nos habla de esta idea de algo muy criticado que no sé si da para hablarlo aquí veremos si en las preguntas surge pero que tiene que ver con cómo todos estos mecanismos instalan una idea de ineficacia de la persecución estatal que lleva a la delación premiada y a los acuerdos a ser una especie de vedette o de pieza dorada de todo el sistema o sea el que corre primero a tocar timbre se lleva menos pena esa sería la traducción literaria también se premia a las empresas que además de haber implementado un programa de integridad devolvieron el beneficio o el provecho indebido y hay una enorme discusión sobre qué significa esto y que además denuncian espontáneamente la irregularidad detectada lo que también habla de un problema que calculo yo que es la ciencia política y la filosofía que es un poco el eje central de las disciplinas que marcan este congreso esta jornada es muy clave o sea todos los esquemas de responsabilidad empresaria van hacia una delegación de funciones naturalmente estatales y esto por una incapacidad declarada de los estados nacionales de poder abordar el fenómeno al estado le resulta una estrategia mucho más sensata pensar en que la multinacional X se autorregule y cuando detecta denuncie que entrar a esa empresa a auditar verificar controlar y tener una política estatal muy proactiva esto a nivel global está como muy consensuado en torno a que es la estrategia razonable por los enormes costos que esto insuma y también hay una cuestión final que con esto yo por lo menos hasta acá llega mi intervención hasta que se inicie la ronda de preguntas que tiene que ver con lo siguiente mi gran pregunta que también está vinculada con mi tema doctorado es si esto no implica una redefinición estructural de lo que es el sujeto de imputación penal hay muchas relecturas en torno a Hegel en torno a Kant porque en definitiva el ciudadano del que estamos hablando ya está inmerso en una estructura de corporaciones que son filtradoras transmisoras eficientes o ineficientes de los mensajes normativos y constitucionales en los que se vive entonces hay una discusión latente entre Estado de Derecho Derecho Penal y Poder Económico que a mi modo de ver la Ley 27401 y en general todo el fenómeno de la responsabilidad empresaria viene a poner sobre la mesa una de las críticas centrales que yo tengo a 4 o 5 años de este andar de esta ley es que no hay casos por esta ley más allá de que todos reconocemos en la comunidad jurídica y jurídico penal en particular la importancia de esta temática y vemos con preocupación que hay verdaderas vulneraciones hay sistemas comparados de las cuales aprender muchísimas lecciones y que en ese sentido es probable que todo esto auspicie en un mediano o en un largo plazo una reforma más integral que aborde esta problemática de una manera más consistente y que dote de los recursos necesarios a la comunidad a los organismos del Estado y también a las empresas para hacer eficientes estos mecanismos de control recordemos también que las empresas hoy por hoy estos son datos estadísticos la gran mayoría de ellas no tiene acceso al crédito entonces cuando una empresa o le estás pidiendo que tenga que implementar un programa de compliance y asumir un costo además de las enormes críticas que hay en general desde los sectores empresarios a los costos laborales lo que estás empujándola es a llevar a no asumir un programa de integridad ni abordar la cuestión entonces esto se torna muy crítico y nos pone frente a una gran pregunta que es bueno ¿para qué sirvió la 27401? ¿para qué sirve? claramente para lo que sirve es para poner este tema en la mesa y discutir como estamos haciendo acá que es muy gratificante así que bueno por mi parte finalizado gracias muchísimas gracias Alberto y bueno ahora por último le doy la palabra a Gabriel Donbini juez de garantías y docente investigador de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata bueno gracias felicitas un placer muy grande estar nuevamente aquí en este espacio ya en las jornadas número 21 esto habla de un trabajo importantísimo del grupo de Pablo Juliana que llevan adelante hace tiempo este encuentro que siempre es muy confortable porque nos abrimos un poco de los espacios de lo unidisciplinar y entonces aprovechamos para cruce y pensar también las dimensiones políticas las dimensiones filosóficas de cada uno de los problemas que enfocamos y siempre por la gran generosidad de procurar la apertura de la mesa sobre política criminal y derechos humanos en la cual siempre se me encarga un poco trabajar junto con ellos en la organización así que el agradecimiento es enorme en este sentido precisamente pensando con Pablo la posibilidad de la organización de este espacio pensamos incluir precisamente la criminalidad del poder como lleva título la mesa porque pensábamos de alguna manera que hay una ligazón interesante en los trabajos que viene desarrollando el grupo encabezado por Pablo Juliana especialmente sobre los crímenes del pasado y particularmente también sobre esta ligazón entre la criminalidad del poder como dicen algunos compañeros la criminalidad que liga al Estado y al mercado y precisamente en ese contexto la emergencia de Numus Numus como un espacio dentro de la Universidad de Palermo conducido por Diego en el que participa Alberto también que viene que viene en este espacio a llenar de algún modo una vacancia un espacio de reflexión específico sobre la criminalidad económica sobre el criminalidad del poder sobre la criminalidad de cuello blanco que recientemente se ha puesto en marcha y que ya de algún modo viene a ocupar centralidad en la reflexión en nuestro país sobre esto sobre estos aspectos con la participación bueno desde ya de quienes hoy nos acompañan pero también de un conjunto de actividades que van mostrando la necesidad de profundizar la reflexión en estos campos y también de la reflexión de alto nivel así que también el agradecimiento muy especial para Diego y Alberto de estar hoy con nosotros y presentarnos las líneas de trabajo y poder discutir en mi caso me voy a centrar también particularmente en un aspecto que tiene que ver con una iniciativa novedosa la conformación que hemos logrado en este año también con compañeros y compañeras que proceden de distintos espacios disciplinares de un núcleo de investigación sobre el derecho penal y el acceso a la justicia ambiental desde esta perspectiva las reflexiones breves que les voy a traer para el debate tienen que ver con los primeros lineamientos que hemos trabajado en la conformación de este núcleo de estudios que se centra como ya mencionaban antes Diego y Alberto en algunas de las preocupaciones principales que tienen que ver hoy con la cuestión la cuestión ecológica la cuestión ambiental y que necesariamente por lo menos este es el punto de partida del núcleo de investigación centramos en el campo de la criminalidad del poder y de los derechos humanos pensamos que efectivamente pensar el problema o la cuestión ambiental como una cuestión central en el debate o en la agenda pública hoy tiene que ver específicamente con enfocarlo desde el punto de vista político-criminal como una cuestión de criminalidad del poder y desde el punto de vista de su impacto como un verdadero fenómeno con un alto impacto en materia de derechos humanos desde este desde este mirador hemos entonces comenzado a delinear algunas líneas de trabajo pensando de algún modo en cómo constituir el trabajo tanto teórico como empírico y ahí las primeras definiciones justamente son en pensar los desafíos que no solamente al pensamiento a la reflexión criminológica en este caso desde un punto de vista epistemológico pero también desde un punto de vista teórico y empírico sino también a la política criminal les plantea la cuestión ambiental creo que la cuestión ambiental como ha sido el delito de cuello blanco como ha sido la criminalidad de estado como ha sido la violencia de género o las reflexiones más amplias del movimiento feminista le presentan desafíos tanto al saber como al como a la política tanto al mundo de la academia como al mundo de la política y en particular de la política criminal cómo pensamos cómo representamos determinado tipo de problemas y cómo en función de esas representaciones ponemos en marcha políticas al respecto la centralidad de la cuestión ambiental no creo que haya necesidad de de denunciar digamos muy 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 extensamente episodios digo hay una centralidad también el problema en la agenda en la agenda política en la agenda política internacional ¿no? a mí me me parece interesante mencionar solamente como una muestra dos acontecimientos relevantes en el orden internacional para pensar en los desafíos que plantea en general a la sociedad en general al al tipo de de reflexión que la ciencia le puede aportar a este problema pero en particular también a la criminología y a la política criminal digo pensemos en el informe que ha presentado Naciones Unidas este año sobre calentamiento global digamos trazando la descripción de una catástrofe irreversible ¿no? porque si sintetizáramos ese documento estas son las palabras que creo que lo representan de mejor modo ¿no? pensando en instar a políticas que por lo menos retrasen esa catástrofe y que nos permitan en algún modo pensar en que las consecuencias en términos de derechos humanos no van a ser tan lesivas como las que si el estado de cosas se proyecta como viene siendo consagrarían consagrarían y digo para pensar también en la centralidad del problema la reciente reunión que se ha dado en Glasgow en donde parte de esa forma de presentación del problema ha generado la necesidad de la reflexión de la comunidad internacional bueno con las críticas que podemos hacer a esos resultados con las críticas que podemos hacer a ese tipo de debate etcétera pero que nos están demostrando claramente que en el centro de agenda de este debate está la cuestión ambiental y esto vuelvo a insistir voy a tratar de plantearlo en dos planos en el desafío que se presenta a la necesidad de repensar la criminología de repensarla integralmente sobre la base de de esta cuestión a abordar para repensarla en distintas dimensiones como decía en las dimensiones hipestimológicas en las teóricas y en las empíricas digo en las hipestimológicas para pensar la necesidad de la apertura al debate sobre qué fenómenos deben estar englobados dentro de su objeto de estudio solo aquellos fenómenos captados por la legalidad o también es necesario la apertura a otros espacios que estén menos reflejados por la estricta forma de la ley o de la definición legal sino por los daños que este fenómeno provoca ahí se abren perspectivas que tienen distintas denominaciones que van consolidando ámbitos de diálogo de trabajo autónomo pero que tienen de alguna manera objetivos o enfoques bastante comunes pensemos en las ya mencionadas criminologías verdes en donde la focalización del fenómeno ambiental tiene una ligación directa con la criminalidad del poder que cuando entrecruza con las denominadas criminologías del sur también empieza a pensar cómo las relaciones geopolíticas van a tener disparidad de enfoques cuando tratamos de mirar desde aquella denominación siempre muy interesante también recibida por la criminología cuando las enfocamos desde el sur global como el impacto ambiental de determinados espacios que tienen principalmente una referencia geográfica pero que no solamente geográfica también es política económica como desde el sur global el impacto ambiental es claramente diversificado como hay subjetividades también particulares que son objeto de afectaciones a derechos humanos como comunidades indígenas como también había ya mencionado Alberto es decir desde esta perspectiva tanto criminologías verdes como criminología del sur están enfocando el problema como problema de criminalidad del poder como problema de derechos humanos y precisamente como antes adelantaba la focalización en el daño social aparecen estos enfoques así denominadas criminologías del daño social o semiology la semiología como precisamente el tipo de enfoque que se despega de los límites legales para enfocar en los daños importantes daños que este fenómeno produce porque precisamente en la definición de la legalidad también también las relaciones de poder las relaciones este de asimetría las relaciones que en el contexto actual establecen naciones y mercados del norte global con el sur global tienen un papel preponderante es decir en la propia definición de que es delito estas relaciones de poder de asimetría tienen un papel importante no solamente en la definición de aquello que se persigue que primero se define como delito y luego se persigue sino también en la propia definición de la ley por eso es interesante el enfoque que plantea Luigi Ferraioli en el sentido en que reconsiderando estos enfoques de la criminalidad del poder y centrándose en el concepto de daño social recuperándolo para su propia visión piensa a una criminología crítica como una criminología del poder y como una criminología que pueda tener una visión externa crítica al derecho penal es decir a señalizar efectivamente estos problemas llamaríamos desde el punto de vista de la criminología no solo de criminalización secundaria sino primordialmente de criminalización primaria como de algún modo también en estas relaciones lo que se define como delito es problemático y como se da también en un ámbito de relaciones en el orden internacional en donde las características que por definición tradicionalmente incorporamos dentro del derecho penal aparecen como problemáticas el gobierno punitivo en un espacio territorial de los problemas sociales aparece en claro debate a la luz de los fenómenos de la globalización a la luz de los fenómenos de los poderes salvajes en las propias palabras de Ferraioli ¿cómo repensar entonces desde ese punto de vista a la criminología como una crítica externa al derecho penal pero una segunda propuesta también de Ferraioli ¿cómo construir verdaderamente sobre esa descripción y sobre ese estado de cosas un constitucionalismo global un constitucionalismo global que enfoque a la preservación de bienes que no están exclusivamente ligados vuelvo a insistir a esta característica Alberto de algún modo también lo mencionaba a esta característica de identificación de un ejercicio de poder en un territorio determinado la complejidad del problema requiere de lecturas que sean igualmente complejas para desplegar en primer lugar los instrumentos jurídicos pensar en una verdadera sistema de garantías y de protección en el vocabulario de Ferraioli a nivel global de un conjunto en definitiva de derechos humanos que son digamos en esa lectura lo que se deben preservar y en donde aparece permanentemente la criminalidad del poder y también en la cuestión ambiental como objeto principal de la preocupación de este campo de desarrollo y luego también por el despliegue de políticas criminales que puedan ser efectivas también pensar en esto Ferraioli también lo sugiere en sus trabajos pensar en qué formas debe tener el derecho penal internacional en este campo cómo debe desarrollarse y esto creo que sin lugar a dudas desafía a estas dos dimensiones la criminalidad del poder pero como criminalidad de Estado y como criminalidad de los mercados porque para retomar otras lecturas que me parecen interesantes también como la que propone Valeria es decir tenemos que pensar en que el desarrollo actual de la política criminal nos ha mostrado dos fenómenos antagónicos los fenómenos de sobre criminalización y los de infracriminalización en donde la criminalidad del poder ha sido precisamente beneficiada por momentos de indemnidad por momentos de impunidad y la reflexión hoy desde el punto del desafío desde el punto de vista político criminal es necesariamente el de pensar los instrumentos que puedan de algún modo revertir esta particularidad y en donde la sobrecriminalización en general se posa sobre sectores vulnerables el trabajo de Valeria está centrado principalmente en identificar como las comunidades indígenas aparecen principalmente criminalizadas cuando pueden generar reivindicaciones en torno a problemas que están directamente ligados con la cuestión ambiental y en cambio los daños graves violaciones a derechos humanos grave dañosidad social que provoca el fenómeno o el modo de gestión digo intencional o con poca prudencia como también mostró hoy Alberto de grandes corporaciones y del propio Estado en su regulación no son objeto en algunos casos ni de definición formal como delito y en otros casos faltos de persecución y ahí aparece un debate también unos desafíos que se plasman en lo jurídico hoy tenemos un encendido debate prelegislativo para lograr la posibilidad de incluir en el código penal o en la legislación penal distintos distintos proyectos este bueno un capítulo específico de lo ambiental superar el problema de la dispersión que hoy presenta esta materia de la identificación adecuada del bien jurídico de una mirada que pueda representar no el viejo antropocentismo en términos de bien jurídico tutelado sino efectivamente que ponga el centro en el problema ambiental la mirada ecocéntrica ahí en el debate hay dos discusiones centrales que tienen que ver justamente con esto con la criminalidad del Estado y del mercado pensar en estos debates cuáles pueden ser digo en esta definición inicial de cuál va a ser las definiciones de los ámbitos de prohibición el papel que tienen especialmente mercados y Estado porque de otro modo si no la legislación puede caer en los tradicionales problemas del sistema penal constituirse exclusivamente en una legislación simbólica o reproducir el fenómeno estructural de la selectividad enfocar siempre en los sectores más débiles ahí hay un desafío principal que hoy digamos como vuelvo a insistir en una situación en donde el debate prelegislativo se está dando con fuerza me parece que es interesante sumergirse y dar el debate y luego bueno también pensar en cómo se presentan desafíos para la integración tan difícil en el campo del derecho entre principios que provienen del derecho ambiental propiamente dicho con el derecho penal este es otro problema que tenemos que dar como de algún modo vamos a digo si pensamos que esta es otra discusión de fondo si pensamos que efectivamente lo punitivo puede tener un papel relevante en la gestión del campo del problema ambiental si de algún modo estamos atentos a los problemas de mero simbolismo o de selectividad cómo avanzamos en la constitución de un tipo de herramientas jurídicas que puedan de algún modo ser eficaces que sean instrumentales que no sean solamente derecho penal simbólico entonces digo en el derecho ambiental aparecen dos principios que me parecen muy interesantes para explorar y para explorar en su compatibilidad con el derecho penal el principio precautorio y el principio reparatorio cómo construimos herramientas en este sentido para de alguna manera en la reconstrucción teórica conceptual pero también en la normativa cómo pensamos el tradicional principio de lesividad este es un fenómeno que también en el campo del terrorismo por ejemplo todo lo que es derecho penal preventivo ha generado un debate enorme muy rico bueno aquí también apuntamos un derecho penal precautorio con qué herramientas esto puede traducirse en un fenómeno de administrativización del derecho penal enfocamos con figuras omisivas penamos por la mera imprudencia creamos las figuras de delito abstracto cuáles serían los límites del estado de derecho incluso los límites que desde el punto de vista de las herramientas procesales como bien también planteaba Alberto pueden de algún modo tolerarse en un sentido ético para ser también efectivos desde un punto de vista político qué herramientas utilizamos la delación ahí hay digo y además también la necesidad del repaso empírico por esta que nos han dejado estas experiencias que nos han propuesto que nos han dejado en el campo de otros fenómenos en donde se ha pensado que el gobierno punitivo podía ser una herramienta apta bueno qué problemas en concreto se han presentado y finalmente digo para cerrar y ya abrir el debate que seguramente va a ser lo más rico de la jornada pensar en las transformaciones institucionales creo que Alberto lo planteaba muy bien cuando planteaba la reforma que busca la sanción de las personas jurídicas digo la institucionalidad en la persecución de este tipo de delitos y en el juzgamiento de este tipo de delitos cuenta con las herramientas digo multidisciplinares que exige este tipo de fenómenos cuenta con los recursos conceptuales digo más allá de los normativos con los recursos humanos con la posibilidad de tener las herramientas periciales de poder favorecer un tipo de intervención por parte del Estado que apunte a este principio del derecho ambiental en lo reparatorio cómo se reconstruye todo esto también es un desafío prioritario así que bueno en términos centrales nuestro proyecto de investigación nuestro núcleo reciente va a tratar de empezar a dar algunas respuestas iniciales y problematizar sobre estos ejes en un debate necesario actual y que vuelvo a insistir liga necesariamente a lo político criminal con la criminalidad del poder y con las violaciones a derechos humanos muchas gracias bueno muchas gracias abriel ahora si les parece abrimos el espacio de debate justo pablo levantó la mano ya la tenía levantada hace unos 40 minutos más o menos desde que arrancaron la verdad ante todo felicitarlos estuvo realmente excelente el desarrollo tal cual como habíamos hablado antes con gabriel la verdad es un tema creo que de enorme actualidad y enlazando un poco lo que ustedes tres habían planteado y tomando la última parte de gabriel en cuanto a los desafíos yo creo que el gran problema que estamos encontrando acá es este ya no diría enfrentamiento entre las corporaciones y los estados yo creo que los estados el estado siempre ha sido un estado capitalista que defiende los intereses del capital lo único que en este momento creo que a veces esos conflictos que se daban hoy las corporaciones han tomado a los estados entonces lo que vemos es los CEOs que ocupan el lugar en el estado y esa puerta giratoria la vemos en Estados Unidos o la vemos en nuestro país entonces creo que por ahí pasa este primer gran problema y la afectación en materia de derechos humanos es muy grave lo que señalabas Gabriel en cuestión medioambiental las cuestiones de lesa humanidad las cuestiones de corrupción cómo cómo proseguir y llevar adelante de manera efectiva el juzgamiento de de aquellas corporaciones grandes empresas que han tenido bueno eso lo vemos en los últimos años con empresas la vinculación en el periodo de la dictadura cívico militar como Ford Mercedes-Benz Ingeniero Edesma la nueva provincia que son objetos de juzgamiento que han sido objetos de juzgamiento esos casos en Estados Unidos y que algunas causas mayor o menor medida avanzan acá para cerrar y escuchar los comentarios de ustedes vos al final decías Gabriel si estábamos referido a la institucionalidad si estábamos en condiciones de llevar verdaderamente adelante el juzgamiento teníamos las condiciones las garantías personalmente y desde afuera yo creo que todo eso lo tenemos yo creo que está el desarrollo jurídico necesario las investigaciones que siempre le pueden faltar siempre es positivo avanzar con eso pero yo creo que eso está lo que me pregunto es si realmente está la voluntad política que tiene que haber detrás en esa pugna de intereses por silenciar o avanzar yo creo que tal vez referido volviendo al tema de justicia transicional que nosotros estuvimos debatiendo al inicio de las jornadas con profesores justamente que analizaban el caso también paralelo en España y en lo que pasó en los Balcanes creo que una de las cuentas pendientes pese a ser una experiencia realmente modélica la que tuvimos en Argentina es en el tema de las corporaciones es en el tema de la responsabilidad empresaria en los crímenes de la deshumanidad y ahí es donde encontramos frenos encontramos trabas pero yo no creo que sean trabas tanto en el manejo de la prueba o problemas de institucionalidad sino una traba política gracias nuevamente acá en el chat había hecho Marisol ciertos comentarios no sé si si los quiere transmitir ella buenas tardes un saludo para todas y todos no pues encantada con las presentaciones de los penalistas criminólogos porque yo me formé con Roberto Vergali en Barcelona y después pasé por la sociología jurídica y llegué a la victimología de los derechos bueno en fin he hecho todo como creo que todo el recorrido y ahorita estoy un poco trabajando el derecho penal con la epistemología y poniéndole al derecho penal el desafío que también debe proteger los derechos además de sancionar ¿no? entonces estoy como en eso pero me quería simplemente pues aprovecharlos y que me comentara quien quisiera de los disertantes su criterio frente a un caso como puede ser frente al manejo de las vacunas ¿no? que por parte de los gobernantes que tienen un gran poder y ahí estamos frente a una criminalidad de poder pero que también de pronto ya desde ese fenómeno de responsabilización y ese repensar la criminología como lo están planteando pues también podrían estar involucrados o comprometidos también en genocidios cuando por tomar decisiones empresariales como aprovechando su condición de gobernantes se expone a la vida a miles y millones de personas esa era como la preocupación y la inquietud gracias bueno Marisol yo no tengo verdaderamente una respuesta muy contundente para darte en ese sentido no sé si estás pensando en un caso puntual o es una problemática general a mí me pareció muy interesante ver como apenas declarada la pandemia se empezaron a ver manifestaciones en distintos países en África en Europa incluso dentro de digamos en países propios de la Europa más tradicional para la Argentina pero también en países nórdicos empezamos a ver una serie de manifestaciones de la criminalidad muy vinculadas con la gestión de la pandemia vimos en países centrales como Alemania como había problemas de sobreprecios y en general me parece esto una cuestión para destacar es que la vulnerabilidad de la población de carne y hueso recrudece en ciertos momentos y pareciera haber una lógica organizacional de la producción de las comunidades que no atiende a esta situación y en ese sentido el verdadero desafío es que el orden público no ha asumido herramientas o no las ha asumido lo suficiente como para poner en juego el control de este tipo de manifestaciones o sea estamos hablando de no sé comunidades enteras en África que no tienen las condiciones mínimas sanitarias para tratar los excrementos que tienen y los niños toman agua de esos ríos que corren hace poco veía un caso de ese estilo a lo que voy es a esto la verdadera cuestión me parece a mí y citando un poco lo que señala Nauke en el libro que se llama El concepto de derecho económico-político también Vincenzo Ruggiero en los crímenes de la economía la verdadera cuestión es también si no sería necesario que hubiera una respuesta regional o aún desde la comunidad internacional estos fenómenos algo de enforcement desde esas instancias dada la la verdadera poca potencia que cada estado puede asumir desde desde su soledad o sea en este sentido autores muy prestigiosos como esto que yo mencionaba Nauke Ruggiero se preguntan verdaderamente también desde el punto de vista de la criminalidad económica los Panama Papers los Pandora Papers y lo que tengas ganas de acompañarle la palabra Papers si no es verdaderamente un momento donde haya una reflexión desde lo comunitario desde lo regional y desde lo internacional para generar una instancia de control de fomento de incentivo para cumplir lo que la ONU llama los objetivos del milenio o sea que no sea una mera declaración de principios y me parece que ahí está el verdadero desafío y todo lo demás a veces a mí se me hace como una contingencia una contingencia de esa falta de previsión no sé si alguien más quiere agregar algo hacer alguna pregunta mientras si alguien piensa alguna pregunta yo retomo un poco el comentario de Pablo y bueno claro desde ya que la dimensión política es central en este tipo de problemas digo más allá de los desafíos de repensar estos instrumentos que también me parece que son objeto de una reflexión sin lugar a dudas ahí ahí está el centro por eso lo llamamos criminalidad del poder y digo también que me parece que este tipo de reflexión en el campo del saber tiene tiene virtualidad también en términos de focalizar centralizar poner digamos en el en el foco de la discusión este tipo de problemas las representaciones de este tipo de problemas las representaciones del tipo de intervención político-criminal que sería imprescindible entonces me parece que también digamos en el en el trabajo que ustedes han hecho muy pero muy interesante en el en lo que es la criminalidad del Estado y lo que es la vinculación también con el ámbito privado en la criminalidad del Estado bueno ahí aparecen una serie de argumentos de conceptos de trabajos desde el punto de vista del campo científico que luego han podido plasmarse en lo que han sido los procesos judiciales con la intensidad y con los límites y con obviamente las limitaciones que pone el mundo el mundo de la política y el mundo real pero me parece que hay una ligazón importante y en ese sentido recuperando tu intervención también es factible incidir en esa voluntad a partir de las reflexiones que se llevan adelante y la investigación de ustedes creo que es un ejemplo muy atinado en ese sentido gracias Gabriel bien no sé Diego si querés hacer algún comentario está muteado Diego hola estoy con tema de audio interrumpido pude estar escuchando lo de ustedes pero por eso me quedo un poquito en silencio no tengo una respuesta diferente al tema si veo la preocupación digamos podemos encontrar que esta preocupación existía hace 100 años naturalmente más allá de instancias nuevas y formas de encuentro no plantea no plantea una una digamos salida bien establecida frente a la criminalidad corporativa grande probablemente el problema de eso y acá retomando un poco el tema de hacia dónde cómo se distribuye la criminalización es el tema de pensar que castigar cierta criminalidad digamos de corporativa media también tiene que ver con la preocupación que mencionaba Alberto al principio puede terminar siendo digamos la única salida posible o la salida donde se concentran los recursos penales cuando decíamos pensar frente a los grandes actos de corrupción o grandes actos ambientales y sumar la presión a las pequeñas y medianas empresas en Argentina que tienen una estructura corporativa totalmente distinta de las que pueden existir en grandes grandes países como Estados Unidos Alemania o China muchas veces nos genera la preocupación de pensar que finalmente el sistema se va a quedar contentando utilizo la palabra sistema coloquialmente prefería probablemente se puede utilizar otra en mejor sentido pero pero el sistema penal se puede quedar contentando con ciertas formas de castigos a corporaciones pequeñas que identifica como bueno los perfectos destinatarios de un discurso destinado a demostrar que se está cumpliendo efectivamente por un cambio en materia de criminalización y eso también me parece particularmente preocupante cuando vemos la estructura de lo que puede ser el mundo corporativo en las empresas argentinas si uno no piensa en las empresas transnacionales que suelen estar más allá de los alcances cercanos ese sería mi comentario gracias Diego y acá Hugo levantó la mano para hablar qué tal felicitar a los expositores realmente muy buena la temática continuando el punto a mí me da la sensación que muchas veces cuando hay una empresa de por medio y hay una y existe la posibilidad de tipificar el delito por lo menos en lo actual lo termina absorbiendo el derecho societario me parece que va a ser muy difícil sacarle al derecho societario al engranaje del derecho societario la viabilidad para poder llevar y tipificar como delito las acciones que cometa una asociación civil como órgano o una entidad empresarial como órgano no sé qué opinan ustedes sí puede ser me parece que hay una cuestión central todas las disciplinas jurídicas tienen algún nivel de diálogo llama mucho la atención por lo menos me llama a mí la atención que las normas que están vinculadas con abrir cierto espacio de punición para las empresas nunca asumen el problema de la parte general del derecho penal o lo hacen en muy pocos casos como el caso español o sea cuando cuando uno ve el derecho penal hay como dos grandes discusiones poder trabajar algo desde la parte general del código penal implica asumir ciertas posiciones fuertes sobre qué castigamos y a quién castigamos cuando vemos el tema de la responsabilidad de las empresas es muy inhabitual ver esto porque esto implica justamente modificar los fundamentos de la teoría de la imputación en general este entonces sí creo que hay una discusión que también va de la mano un poco de ciertas relecturas de lo que es el republicanismo o sea yo hace poco releí a un autor que se llama Philippe Petit que escribió un libro muy interesante que se llama On the People's Terms y acá también hay una cuestión que digamos me parece que es devolverle un poco el guante a la comunidad como tal o sea también las prácticas y la ineficacia en esta cuestión es el emergente de cierta falta de compromiso o de cierto compromiso comunitario evidentemente por ejemplo en toda la cuestión que es el proceso de memoria de verdad y justicia que ustedes relataban lo que se ha notado a lo largo de décadas por ejemplo en nuestro país en Argentina es un fuerte compromiso de la sociedad civil en sostener eso y quienes miran desde el republicanismo estas cuestiones ven que verdaderamente no termina de cuajar la cuestión porque no se advierte una necesidad fuerte en las bases del diseño de las comunidades entonces en ese punto sí el derecho societario como una arquitectura enderezada a generar esos espacios de organización tan extraños que son las empresas y las personas jurídicas en general hasta el propio Estado es un espacio de organización ficcional bueno encierran esto que vos estabas diciendo Hugo me parece que que no se trata quizá de una pelea explícita entre una rama del derecho y otra sino también que hay una expresión de lo que la comunidad pone arriba de la mesa como prioritario aunque a veces duela decirlo a veces pareciera ser que algo de esto sucede sobre todo teniendo en cuenta por ejemplo en una economía como la nuestra que tenemos un 50% de informalidad digamos tenemos que pensar en que hay personas necesitadas de inserción en un esquema productivo legal o ilegal entonces en ese punto para mí se revitaliza la cuestión desde lo regional y desde la jurisdicción universal de qué se puede hacer más allá de las ineficacias de las que está plagada también eso así que no sé me parece interesante tu reflexión porque invita a pensar justo qué es lo que tiene más lugar en las comunidades por necesidad por convicción por no sé por distintas variables muchas gracias no no Juliana no sé si querías decir algo porque tenías que a mano levantar sí sobre todo bueno agradecer tan interesantes disertaciones y me quedaba pensando que bueno por supuesto yo no vengo del campo del derecho penal pero parece como si fuera el último manotazo de ahogado uno tiende a pensar que el derecho penal es la última ratio para resolver algún problema social sin embargo pienso que como decía Alberto en algún momento quizás es necesario pensar de nuevo lo que es la configuración del sujeto punible en relación con estos delitos y la necesidad de precisar cómo van a ser los delitos pensando en esta cuestión de que las empresas más grandes siempre van a tener la solución para prever cuáles son los posibles delitos invertir y calcular el gasto que van a necesitar entonces evitar digamos los efectos negativos de algún delito que puedan cometer y en cambio las pequeñas empresas podrían verse perjudicadas y entonces acá volveríamos a ver lo que es la selectividad penal del sistema más tradicional así que bueno me quedé con muchas reflexiones en relación a este tema que tal vez es una perspectiva que en general no la tenemos tan tan presente así que bueno quería saber qué pensaban en relación con eso bueno yo en particular considero que es una temática muy importante poder digamos especificar exigencias a las micro pequeñas y medianas empresas de las grandes parece todo un desafío igualmente tampoco siguiendo con estas parábolas que a mí a veces me llaman la atención como la de Caín y Abel está David y Goliat a veces hay empresas pequeñas que tienen tercerizados servicios muy delicados y que bajo la excusa de yo no pude yo no tengo yo no puedo llevar adelante tienen un espacio organizacional habilitado por el Estado porque una empresa tiene una habilitación estatal para organizar ciertos espacios lo que claramente pareciera ser más preocupante es que las soluciones legislativas no tienen en cuenta la arena en la que se desarrollan uno agarra y arroja la ley por ciertas necesidades pero se olvida de que esa ley opera en un contexto donde las empresas tienen cierto porte ciertos problemas y me parece que de vuelta yo por ejemplo también en mis años de formación de grado y mis primeros años de egresado como abogado fui docente de sociología jurídica en la UBA y justamente la problemática iba por empezar a pensar las soluciones jurídicas desde ciertos datos de la realidad o sea desde operacionalizar la solución jurídica con la realidad obviamente el derecho penal tensiona con eso y es interesante marcar por ejemplo que las convenciones internacionales contra la corrupción para hablar de lo que la ley 27401 habilita no reclaman sí o sí la solución penal o sea dicen lo que sea compatible con tu sistema jurídico puede ser civil administrativo penal y hasta si hacemos una lectura medio rápida podrías inventar algo nuevo o sea pero nada de esto se explora lo que sucede es que pareciera ser muchas veces que el discurso de lo penal pareciera todavía tener ese residuo de que según algunos es un mecanismo de mejor comunicación respecto de cuáles son las expectativas normativas pero bueno si uno se remite a lo que pasa realmente no pareciera ser un canal muy eficiente de comunicación tampoco claro como un efecto simbólico de decir vamos a punir penalmente estos delitos y en definitiva queda en la ineficacia total claro exacto bueno si no hay más preguntas ah perdón no 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 solo quería decir que de algún modo siempre llegamos a los efectos del capitalismo y las dificultades las dificultades que tenemos en utilizar las normas jurídicas para defendernos de los grandes capitales creo que es una reflexión que siempre vuelve como a la mesa creo que las normas jurídicas las hacen los grandes capitales ese es el el tema bueno un poco de un poco supongo pero los límites del los límites del derecho si miramos la crisis del 2008 cuando se llevó a juicio a las empresas norteamericanas por las enormes estafas que habían hecho la mayoría de esos terminaron o castigando algún administrativo del medio para hacerle pagar el pato y en la mayoría de los casos que algunos estuve siguiendo lo que hicieron fue llegar a acuerdos entre el estado y la empresa de tal manera de no que no llegue a una sentencia punitiva porque esos acuerdos en la medida en que no hubiera una sentencia en contra que los condenase los pagaban las empresas aseguradoras gracias la solución mercantil me hacía acordar Juliana a un paper que yo hace un poco leí de una historiadora que hablaba de cómo la revolución francesa con esta especie de idea de querer exaltar el individuo generó como una abrogación casi total de las corporaciones de cualquier código civil o normativo que estuviera vigente y a raíz de eso también hubo un declive de los esquemas de responsabilidad penal corporativa porque antes de la revolución francesa las corporaciones respondían ampliamente entonces también hay como una especie de lectura de ida y vuelta de ciertas lecciones históricas me parece que no sé el compromiso comunitario con el tema en general que es un poco lo que incentiva este seminario y en general todos estos tipos de inquietudes académicas son los que verdaderamente en el largo plazo terminan de instalar un tema en la agenda más allá de los posicionamientos o sea contagiar verdaderamente algo que quede instalado como una problemática seria eso es todo un desafío y en ese sentido bienvenida a la ley 27401 y ojalá que funcione mejor próximamente pero bueno ojalá bueno ahora si me parece que no quiero interrumpir a nadie pero si no hay más preguntas si les parece ya cerramos lo que fue el panel el último panel y bueno agradecerle a los expositores a Alberto a Diego a Gabriel y a Pablo y a Juliana por la realización bueno yo querría ya con esto es el cierre de las jornadas agradecerles a todas y todos agradecerles muy especialmente a Alberto a Diego con el esfuerzo ahí con problemas de conexión y estar ahí presente y felicitas y bueno a Gabriel que en realidad es el gestor de este panel y siempre nos nos ayuda tan fuertemente en incorporar este panel de política criminal de nuestra jornada que ya han ganado un espacio y muestran la importancia del enfoque interdisciplinar interdisciplinar hacia otra disciplina fuera del derecho e interdisciplinar dentro del derecho que tiene a su vez muchas disciplinas yo creo que esto nos enriquece a todas las diferentes miradas creo que este panel ha sido fantástico en ese sentido así que bueno agradecerles todo esto y que el año que viene podamos volver a vernos aunque sea en una mixta presencial y virtual un fuerte aplauso ahora si abrimos los micrófonos para los panelistas muchas gracias a todos y todas muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias